Buenos días de lunes, hoy lunes estoy como el día que hoy está súper mublado con aire que no sé si va a llover o no pues igual tengo energía desde el comienzo de semana hoy pues hoy os voy a agradecer lo que voy a hacer, voy a comprar unos regalos, me quiero comprar tinte y quiero ir a dar una vuelta y ver si me veo cosas para mirar, outfits y eso porque todavía es como que no veo nada en una tienda, no me gusta nada y cuando me quiera comprar algo ya llega no hay nada y no hay nada y pues eso, es que no me voy a mirar y el otro día tenía pensado grabar porque iba a la apertura de una tienda pero que supuestamente habría un día y no era ese día, que menos mal que no me di el paseo porque yo pensaba que se habría ese día y al final no se habría ese día y ya dije, bueno, así que bueno, pues eso, nos vemos ahí, vamos a desayunar afuera y eso y pues a veces encuentro los raros que quiero así que pues nada, que comience nuestro lunes. Gracias. 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 caído, que se ha puesto a llover menos mal que he cogido paraguas, porque digo, bueno, me ha llevado un paraguas porque parece que no va a llover, pero luego parece que sí. Menos mal que me lo he llevado, porque así me ha llevado allí. Hemos enterado a desayunar, que hemos ido a de Startup, y a la que hemos salido estaba cayendo ya una, y bueno, se ha tirado casi toda la mañana de lloviendo, o sea, increíble. Y bueno, he encontrado el outfit para Nochebuena, que me lo tengo que probar, eso sí, pero bueno, espero que me quede bien, y como digo, en el H&M ha sido, ¿vale? Bueno, os enseño, esto sí que me lo voy a hacer, o sea, que me he cogido, porque es que siempre me pongo así, mona y tal, y nunca tengo como un colgante, ni nada, digo, me lo he cogido para ponérmelo con el outfit, que nochebuena, que bueno, pues eso, en el H&M, he visto este colgante, ¿vale? Mirad con el lacito, es súper mono, y ha costado 5,99, me encanta, me encanta. Pues eso, me gusta un montón el lacito, plateado porque me cogí también unos pendientes en el Primark, también igual de lacitos, que ahora mismo también me los pongo con el collar, que son estos de aquí, ¿vale? Que preciosos, no, lo siguiente, ¿vale? Ahí con brilli-brilli, y como veis, 4 euros, y pues obviamente me los voy a poner, y pues ya tengo hasta el conjunto con el collar, igual. Bueno, el conjunto en sí, quiero ir cómoda, porque yo siempre me gusta más ir cómoda que, pues eso, es plateado, y es un pantalón como estilo si fuera, no es ajustado, o sea, es anchito, y anchito de pierna ancha y eso, abajo al final, pero es como si fuera estilo goma, aquí que tiene goma, ¿vale? Es así, ¿vale? De, como digo yo, gligi-brigi, y tiene pues la goma, que es elástico, ¿vale? Y como digo, pues, mirad, es anchito, ¿vale? Y aquí al final también, entonces, y veis como que se va. Y pues le vi así, plateado y eso, y me gusta. Y la parte de arriba, ah, por cierto, el precio, me he cogido la L y costaba 19,99. Y luego, la parte de arriba también me he cogido, creo que la L, sí. Y la parte de arriba es igual, pero de un así, de un hombro, así. Y pues igual, ¿vale? El mismo así, mirad, y plateado, también lo había en negro, total. Pero bueno, yo me he cogido así como plateadillo, que bueno, no sé si se aprecia mucho. Y eso, y también igual, la L, y costaba 9,99. Así que, pues, ese va a ser el outfit, que bueno, yo creo que la parte de arriba, sí que no me he quedado bien. Y la de abajo, espero que también. Así que, pues eso ha sido lo que me cogido, porque luego me he cogido comprarme el tinte, y tampoco he grabado mucho por ahí, porque como digo, estaba lloviendo. Y eso, y ahora va por las tiendas, hemos ido a ver los regales, hemos ido, ¿cómo no? A ver libros, que yo tengo que ir siempre a ver libros. Y nada, y en el primer, que claro, la gente se refugiaba, pues en las tiendas. Estaba llenísimo. Y nada, hemos pasado a mirar una cosa, y justo he visto, porque ya sabéis que me encantan los minifunkos, esos que sacan del primer, que os enseñé alguna vez los que me cogí. Y pues han sacado, ¿de qué han sacado? De la Barbie. Y yo digo, bueno, ya me han tocado el tema que me encanta, que es la Barbie. Y entonces, el otro día me cogí esta de aquí, ¿vale? Y claro, hay varias, y yo quería otra. Y era esta la que yo quería, ¿vale? O sea, yo me cogí esta, que es la que os acabo de enseñar, y esta es la que yo quería. Y no la tenía. Y cuando he ido, pues la he visto. Y he dicho, obviamente, pues me la tengo. Que no había mucha gente, menos mal, cuando hemos ido a pagar, porque estaba hasta arriba del centro. Y nada de eso. Y luego ya nos hemos venido, que ya menos mal que cuando veníamos, ya había alejado de ellos. Así que, pues nada, ahora voy a comer. Luego estoy subiendo mis vídeos, mi serie, que ya voy, no sé si lo dije, por la cuarta temporada por ahí. Y ya solo me quedan tres temporaditas de Get My Curse, que me encanta. Y la actualización de la lectura, que sabéis que me estaba con el de Alas de Sangre. Pues bueno, el otro día ya me lo terminé. Y ya he empezado Alas de Hierro. Que, mirad qué bonito. El otro era el negro, pero mirad este en rojo. Me encanta. Y nada, porque es que me quedé ahí con el final del de Alas de Sangre así. Y bueno, así que dije, y me tengo que empezar, que bueno, tampoco es que lleve mucho. Pero dije, y lo tengo que empezar ya, porque me quedé con el final. Que digo, no me quedé en un segundo. Así que la verdad que me está gustando, me está gustando Alas de Sangre. Las recomiendo así, si os gusta Fantasía y todo eso, pues está súper bien. Así que pues nada, eso es lo que les voy a comer. Y luego ya me iré a mis series. Y como digo, luego me arreglaré y me iré a trabajar. Y ya me iré a trabajar. Y ya me iré a trabajar. Y ya me iré a trabajar. Gracias por ver el video.